Bueno amigos, estamos desde el restaurante Machu Picchu, en las alturas de La Serena, cercano a lo que tiene que ver con centros comerciales, cerros grandes, sector milagro, más o menos para que se haga una idea. Y el día de hoy tenemos a las candidatas, a mi espalda, por favor, Claudio Alday, las candidatas al cetro de Reina de la ciudad de La Serena, Miss La Serena 2017. Se comienza a vivir esta fiesta, por supuesto, y vamos a conocer a cada una de las candidatas que están disputando este cetro. Señorita, muy buenas tardes, ¿su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Gajardo. Evelyn, cuéntame un poquito, ¿qué te motivó a ser candidata para la Miss Serena? Bueno, porque siempre me ha gustado este mundo, creo que es un concurso bien serio y creo que tengo todas las cualidades y características para representar a la mujer serenense y a la ciudad. Bueno, seguimos conociendo a las candidatas. Claudio Alday, ¿su nombre, señorita? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Herrera Soto y representa el sector del barrio universitario y estoy muy feliz de estar acá. ¿Qué te motivó a poder ser candidata y poder estar disputando este cetro de Reina? Mi familia, mis amigos, mi pololo y toda la gente que me impulsó a participar, porque en verdad yo no tenía ganas, pero me encanta la experiencia hasta el momento, lo he pasado súper bien. Muy bien. Seguimos, Claudio Alday, haciendo el recorrido, señorita. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Mi nombre es Rocío Segovia. ¿De dónde? Del sector de la antena. Cuéntame, ¿qué fue lo que más le llamó la atención para poder ser candidata? Lo que me llamó la atención fue que nunca ha ganado una reina, nunca ha salido una reina de allá, entonces me encantaría representar mi sector. ¿Qué le dice la familia? Apoyo 100%. ¿Pololo qué le dice también? No tengo. Ah, no tiene pololo, mire, muy bien. Es un dato para que los muchachos sepan. ¿Su nombre otra vez? Rocío Segovia. Ahí está, Rocío, entonces. Señorita. Buenas tardes, mi nombre es Javier Herrera. Tengo 19 años, represento al sector Centro de la Serena. ¿Se puede? ¿Yo lo voy a mostrar un poquito? ¿No hay problema? Eso, a la luz, porque así nuestro camarógrafo no tiene problema. Claro, y también, por supuesto, se denota la belleza a sus ojos. ¿Qué la motivó a ser candidata? Bueno, realmente quería ser algo distinto en mi vida. Siempre he sido una persona deportista, que me he destacado en otras áreas y quería destacarme quizás en otras, demostrar lo que soy, en otras facetas. ¿Qué le ha parecido el concurso hasta ahora? Realmente ha sido un muy buen concurso, hemos hecho demasiadas actividades, por supuesto, en esta gala salió maravilloso y, como siempre, todo gracias al esfuerzo de la municipalidad. Exactamente. Bueno, seguimos recorriendo, Claudio Alday, ya nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, nos quedan 6 candidatas y son 10. Muy bien. Seguimos, me busco un poquito nervioso. Bueno, ¿su nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernanda Torres, tengo 19 años y represento al sector de Serena Oriente. ¿Qué la motivó a ser candidata? Creo que la experiencia. Siempre me había mostrado en otra faceta, yo soy bailarina y mostrar que igual tengo otras aptitudes, como fotografía, modelaje y me sé expresar bien. ¿Qué le dice la familia? ¿Cómo ha sido el apoyo de la familia, del pololo, de los amigos? No tengo pololo. Pero mi familia ha sido un pilar fundamental en esto, me han apoyado al 100% y siempre, siempre me apoyan en todo, están conmigo y están felices y acompañándome en cada momento. Bueno, muy bien. Seguimos conociendo, muchas gracias. Señorita, ¿su nombre? ¿Está bien ahí, Claudio Alday, cierto? Ok. ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Francisca Barnato Erazo, tengo 22 años, represento al sector de Valle del Sol. Valle del Sol. ¿Dónde queda Valle del Sol, para que la gente sepa más o menos? Valle del Sol queda en Balmaceda, Avenida Estadio. A esa altura como del Paradero 10. Altura del Paradero 10. Cuénteme, ¿qué le motivó a ser candidata? Lo que me motivó fue que me encanta la ciudad y me gustaría representar a todas las mujeres y a toda la comunidad, la verdad. Yo estudio nutrición y también me gustaría hacer programas de vida saludable, aportar con mis conocimientos. El productor, la va a anotar, Rodrigo Gutiérrez, el productor en la jornada de hoy, va a dejar anotados sus datos para ver si podemos hacer un programa de nutrición, no se preocupe. ¿Su nombre? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anica Rojas, tengo 21 años y represento al sector de las compañías. Hola. Cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de la ciudad? Bueno, todo en realidad, las playas, es una ciudad que tiene de todo, verdes, playas, ciudades, centros, me gusta todo en realidad. ¿Qué fue lo que más te motivó para poder ser candidata? Es como un logro personal, hace muchos años que quiero participar y bueno, este año fue como que se me dio toda la oportunidad para poder inscribirme. ¿Estudia, trabaja? Trabajo en la peluquería estilo belleza CIT, soy cosmetóloga y esteticista integral. Ok, muchísimas gracias. Seguimos conociendo, ya nos quedan tres. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Ah, sí, tiene que girarse un poquito. Hacia la luz. Ahí sí, hacia la luz. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Todos bien. Muy bien. Jornada maravillosa hoy día, sol hermoso, claro, igual que las candidatas, ningún problema. También sol, porque había amanecido nublado. Claro, es que sabía que teníamos que venir para acá. Mira, ¿su nombre? Mi nombre es Flavia Colomba Romero Sanguinetti. Mi familia de amigos normalmente me llama Colomba, porque mi mami se llama Flavia. Entonces era como de siempre la distinción. Soy nutricionista, tengo 25 años, yo soy la mayor del grupo. Creo que eso es un plus, en todo caso. Y me encantan los deportes al aire libre, me gusta hacer surf, and on skate. Así que, bien. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este concurso en este año? Bueno, lo que más me ha llamado la atención, yo creo que la relación entre las candidatas. Normalmente los concursos de belleza se generan algo de rivalidad, pero en este caso es todo lo contrario. A pesar de la diferencia de grupos etarios, hemos podido tener un fiato, y lo que nos ha potenciado para seguir pasándolo bien y poder disfrutar en el fondo. La pregunta que le hemos hecho a todas, ¿soltera, casada, separada? Sí, mi corazoncito está ocupado. Bueno, lamentablemente, Claudia Alday. Muchas gracias, que le vaya muy bien en el concurso. ¿Su nombre? Hola, mi nombre es Macarena Núñez Acosta, tengo 23 años, represento al sector de la Florida, y soy estudiante de Ingeniería en Prevención de Riesgo. Cuénteme, ¿qué fue lo que más la motivó para poder ser candidata? En realidad, mi familia fue la que me motivó a participar, además que siempre quise, era mi sueño participar en este concurso, porque encuentro que es una experiencia hermosa. ¿Cuáles son las principales cosas positivas que tiene usted, que le puede ofrecer, obviamente, al serenense, para que pueda votar por usted y ser la reina en el fondo? Yo creo que, porque soy súper simpática, creo que represento bien a la mujer serenense. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, conocemos a la última candidata, son 10, recordemos, su nombre. Hola, buenas tardes, mi nombre es Paula Berenguela, tengo 21 años y represento al sector de las compañías Villalambra. Lo mismo que le preguntaba a todas sus compañeras, ¿qué es lo que más le ha motivado para poder ser candidata? Más que nada, para explotar dotes que yo ni siquiera conocía, para enfrentarme al público y perder el miedo que yo le tenía al monstruo. Y hasta ahora, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios, ha sido una experiencia muy grata, y buenas amistades, y espero que termine bien este concurso. Bueno, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Seguimos, o sea, conociendo todo lo que tiene que ver con este concurso, y por supuesto vamos a conversar con quién tiene que dar el visto bueno de cada una de las muchachas, y que tiene harta pega por estos días. Alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, contento. La verdad es que en un hermoso día de sol, más todas las bellezas que tenemos aquí rodeándonos, la verdad es que no soy yo el que tengo que dar el visto bueno. Yo creo que la misión más difícil e ingrata muchas veces es ser jurado. Tener que dejar a nueve afuera y dejar solamente una reina cuando tú entiendes que todas son reinas, es difícil. Pero creo que este ha sido un evento que ha ido creciendo año a año, es un evento en el cual nosotros ni siquiera exponemos a ningún riesgo a nuestras niñas, todo lo contrario, las cuidamos, y queremos que eso sirva como ejemplo en un montón de otros concursos. La verdad es que hoy día tenemos un almuerzo con la prensa, que es lo importante, que la prensa las conozca, que las entreviste, que les pregunte, porque no todo es belleza. Yo creo que también aquí nosotros hemos privilegiado la parte cultural y de hecho en la última gala que tuvimos respondieron el 100% las preguntas de muy buena manera. Entonces significa que se han preparado, que es un grupo muy compacto, entre ellas han sido muy amigables. Creo que ha sido uno de los concursos de belleza de la Serena que mejor se ha llevado, que los resultados están a la vista. Usted recién lo decía, más allá de la belleza, tiene que haber otras cosas. En ese mismo contexto, la mujer serenense, ¿cómo debe ser representada en este concurso o por la ganadora? A ver, yo creo que la mujer serenense tiene que ser representada en lo que es la esencia de la Serena, en lo que es esencia de nuestra mujer. Hoy día, de hecho, ellos están representando a la mujer de Aguita, digamos, todo lo que fueron nuestros ancestros, mujeres luchadoras, mujeres con carácter y quisieron representar de esa manera hoy día este concurso Miss la Serena. Entonces creo que ellas están muy empoderadas. Aquí no solamente es mostrar la belleza física que ellas tienen. Hoy día ellas van a mostrar la belleza que tiene la ciudad de la Serena. Aquí hay algo bonito, muy importante, que la reina no es reina por un día, es reina por el año, al igual que la virreina. Y ellas se van a encargar de estar en todos los eventos durante el año de importancia de la ciudad de la Serena, donde nos van a representar, donde van a tener la oportunidad de mostrarse y a la vez de darle un toque femenino, un toque de belleza, un toque de armonía a todas nuestras actividades. Así que, por lo tanto, yo muy contento. Creo que este es un concurso que refleja lo que es nuestra mujer, la belleza de nuestra mujer. Vuelvo a repetir, el conocimiento, la cultura, la fuerza de la mujer. Así que, por lo tanto, muy contento, muy contento, porque creo que este concurso, me atrevería a decir que ha sido uno de los mejores a través de todos los años. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Y ahora disfrutaste el almuerzo. No me queda más. Muchas gracias. Bueno, todos los detalles de lo ocurrido aquí en el sector alto de la Comuna de la Serena, lo vamos a poder disfrutar a través de la señal 3 de BTR. Gracias. Gracias.